Dando ventaja Me parece que siendo un caballero Es un caballero Es el hombre el entrenado Y el señor Sergio Graciosi El challenger, digamos El desafiante El retador al título Verá que hubo un challenger que explotó en el aire Más o menos Puede pasar lo mismo Sin más señoras y señores Vamos a dar comienzo a la transmisión radial De una partida de ajedrez Entre Néstor Coronel y el que se está concentrando Lo veo buscando así Mario, la toma física que está en estos momentos Llevando a cabo Super Pomi A la derecha de la pantalla señora Y con negras, Néstor Coronel A la izquierda de su pantalla señora Y por ende, jugando con blancas Sergio Graciosi Y arrancamos esta partida Diciendo que había gente Que no podía comer seguido Así que le decían caballo ajedrez Porque comía salteado Es que el aporte de Tito Capra En la tarde de la madrita coste Es un carnaval esto señores Arrancó Graciosi Atacando con todo por el medio profesor Mira que bien Jugó peón 4 rey Ambos jugaron peón 4 rey Ah, usted sabe también esto Más o menos Sale con el caballo Saca el caballo Sacó el caballo de Aldofón Testa Coronel sacando el caballo también Los dos están haciendo un ajedrez Más bien especulativo Mario Está muy metido atrás Lo veo a Graciosi Saca los dos caballos Está muy metido atrás Nico Este muchacho Adelanta Desafía peón por peón Desafía peón con peón Sí, es verdad Que está cubierto por el caballo O sea, Coronel mueve su peón Dos casillas Que está permitido Están de izquierda que dice Que ahí tiene peón Amenazando su peón Pero a la vez Sí Dejándolo expuesto al caballo Que a la vez quedaría expuesto Con la dama Muy bien No acepta el convite Graciosi Y mueve otro peón No para nada Salió el alfil del fondo Como el patrón Mermúdez Salió el negro y el diagonal Mirá Zing Y salió Una sola palabra Puedo preguntar ¿Puedo preguntar algo ¿Graciosi y Coronel? ¿Cómo se llama esa salida Que usted acaba de...? No, es una jugada Y una Se podía haber transformado En una Petrov Pero Graciosi La verdad que no Ya empezó a chamullar El coronel de temprano Atención Correctamente O sea Graciosi El coronel le dice Gonca, Graciosi Y encima patadura Lo amenaza Lo amenaza Apá Adelanta el alfil El coronel ya amenazando Directamente al caballo Y a la torre Uno de los dos se va afuera La torre Me parece que La torre está La torre está Eboleta Me parece la torre Pero la torre Está en un programa De televisión También También Es verdad Esconde Defiende su torre Es como que volvió para atrás Volvió tocando la pelota Para atrás Con él Fue con todo Para adelante Dijo No Bueno, volvemos Arranca todo Una transmisión Estas imágenes Que estamos subiendo En este momento En la página Son cortesías De ajedrez Para todos Las puede levantar De cualquier programa No hay problema Pero aparte Es una transmisión Extraordinaria Mucho movimiento De cámara Veo en la televisación Profe Recordemos que Néstor Coronel Nuestro columnista De ajedrez Y Sergio Graciosi El hombre Que nos enseña A hablar Están cumplimentando El desafío Que se hicieran El martes pasado Profesor Que pasen Pasaron varias cosas Mario Pasaron Uy pasó de todo Mario pasó de todo En cambio de pisas Coronel Ha tomado ya Dos peones de Graciosi Y un caballo Mientras que Graciosi Se ha hecho Un alfil de Coronel Que lo sacrificó En pos De la amenaza Que ahora Pueden prender El caballo negro De Coronel Que está Solo en ataque El caballo negro Coronel sería el zorro A peón Tiene un caballo negro Hay que ver Que a ese Que tenía la boca Torcida Decía un peón De ajedrez También Comía de costado Comía de costado ¡Vos lo vean! ¡Cap! ¡Esperá! ¡Quema! ¡Eh! A ver Coronel Silencio Haga silencio Que es un Pagardía de ajedrez Profesor Empiende su torre Graciosi Que estaba siendo Amenazada por el caballo Y saca Trabaja con los peones Coronel Que sale a la cancha Con su tercer peón Mantiene Todos sus peones Nuestro Coronel Cosa que dice Mario A mí me dijeron Que hay que bancarse Los peones a muerte Tensa calma Tensa calma En el rincón de Coronel Coronel ya se ha quedado Con dos peones De Graciosi Y está posicionado En el rincón de Graciosi Y está posicionado En el ataque Me parece que Sergio No sabe qué carajo Hacer No hay impresión Graciosi Da la impresión De preguntarse Cómo era que movía este ¿Cuál era que movía este? Bueno Amenaza al caballo Más adelantado ¡Apa! Graciosi Graciosi amenaza Al caballo del Coronel ¿Qué? Queda en jaque ahora Graciosi ¿Por qué? Porque el Coronel Sacó la dama Sacó la dama Y está obligado A tapar El ataque Sergio Graciosi Jaque abierto En diagonal Movió la dama Néstor Coronel En un esquema Ultra ofensivo ¿Sabe quién es La que sabe mucho Esto es Pamela En cualquier momento Le vamos a decir Que venga Porque está comentando En la zona de producción Con Eliana Y con ¿Podrías poner por favor Eliana Algo de música De ajedrez Algo de música Para la transmisión De ajedrez Ambiente de canta Ambiente de ajedrez Me gustaría un ambiente Estadio No estaría mal Ahora eso De jaque mate Lo veo Raro Porque si vos le das Jaque todavía Le vas a dar mate Viste como son La gente es muy generosa La gente que juega La cadera de Tito Le doy un mate A Tito Capra Mientras Piensa 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 Corre las agujas Del reloj Como diría José María Muñoz Mientras Sergio Graciosi Creo que En desventaja Piensa Piensa Y piensa Mientras tanto No me gusta la sonrisa Medio Está medio calchereando La está calchereando En cualquier momento Le damos un par de bifes A la reina Está amistoso Vamos Subime Llegó la gente De Villarense Para apoyar A Néstor Coronel Tirando La cenital En el caballo Para cuidar A su rey De ajedrez Con una gracia Sí Néstor Coronel Come a la vez Ese caballo Amenazando Ya me parece Que en zona De definición Se encuentra Esta partida Exigua Mario Triple 588 Anteponiendo 221 Si tenés algún comentario Que hacer Sobre la partida Que se está desarrollando En este momento Nos mandás un mensaje De texto Si no A la fanpage De facebook 221 Radio O al twitter Arroba 221 Radio Mientras Mientras te digo Que las acciones Están Como decirte Profesor Yo te diría Que en este Reproducimiento No se puede No Yo te diría Que en la jerga Genesística Y llevando al campo Jodolero Mirá Resignó en el fil Y le estás jugando Con un caballo Y con la dama Tengo un mensaje Atención Néstor Un mensaje De un oyente Que dice Coronel arranca La partida Con una siciliana Para ganar Que prueba Arranca Con dos brasileras Julio César Del disco 977 Que crack Un maestro Bueno Sigue acá Sigue la partida Está muy Está muy volcado Por el sector izquierdo Me parece El juego de Coronel Sacó uno de sus alfiles Sergio Gerasoci Que fue neutralizado Por un caballo De Coronel Tapó O sea Lo estoy invitando Es decir Comeme A ver Comeme ¿Por qué? Está defendiendo Ese caballo Con un peón De comerle Caballo Con su alfil Graciosi A Coronel Coronel Lo defendería Con un peón Es la opción Que le da Coronel A Graciosi A ver Si sos guapo Recordamos Que en todos los radios Está defendiendo Su invicto Néstor Coronel Su supuesto invicto Frente a Sergio Que está haciendo Un digno papel Un buen comentario Podemos hacer Que la Jerez Adelante Que la Jerez Es uno de los juegos Más igualitarios Y democráticos ¿Por qué? Porque tanto el rey Como el peón Van a parar Al mismo cajón No, muy bien Muy bien Muy bien Ha vuelto a poner en jaque Néstor Coronel A Graciosi Sacando el caballo Y quedando Hackeado con La Dama El Diagonal Piensa Graciosi Piensa Ese caballo Ese caballo Hice un kilo Se metió Por todos lados Y ahora Le va a amenazar La Dama Y si Si amenazan a la Dama Va a tener que defender Que desastre Como van a estar amenazando Dama Que clase de programa De radio es este Es pornográfico Salió con todo No puede Está en jaque Mueve su torre Como bloqueando Pero queda en jaque De la Jossi No puede sacar O sea Estamos viendo El Barcelona frente Al Logroñez Una cosa así Más o menos Perdoname Sergio No te estoy Pero es lo que estamos viendo No te estaría dando pelota Yo diría que más que el Logroñez Chupanqui Para el este Saca Y estos señores Es Esto ya es Final 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 Del partido Jaque Mate No puede No puede Jaque Mate Se ha producido en este momento El Camargo ¡Grande! 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 ¿Cuántos movimientos se definió Más o menos En la historia? 10 Sí, en 15 15 movimientos Bueno, 15 movimientos Casi un trámite Perdóname Gracias